El presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira, lidera la convocatoria al foro sobre el deporte con los seis candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja. Preocupados por el futuro del deporte barranqueño, Alianza Petrolera va a organizar el próximo 1 de octubre a las 7 de la noche en el Centro Comercial San Silvestre, un foro con todos los aspirantes a la alcaldía sobre el tema del deporte. El foro está previsto para este martes 1 de octubre y según los convocantes, este foro está abierto a todos los ciudadanos interesados en el tema. Quiero invitar especialmente a todos los deportistas barranqueños, a sus padres de familia, a los aficionados, a los hinchas, a todo a quien le duela el tema del deporte para que nos acompañe y especialmente a todos los medios de comunicación sin excepción. Los espero el próximo 1 de octubre para que hablemos un tema importante de ciudad, porque Alianza somos todos. La cita es en el Centro Comercial San Silvestre, es a partir de las 7 de la noche, el 1 de octubre, transmisión por Enlace Televisión.